Rena Reno Admiro las renas Admiro a los renos A bengala El bastón Siento el gusto de la cana Pruebo la cana El elfo Observo el elfo Observo el elfo Observo el elfo Una estrella Una estrella Contemplo una estrella Contemplo una estrella Contemplo una estrella El treno El trineo El trineo Observo el treno Observo el trineo Observo el trineo La lareira La chimenea La chimenea Yo decoro la lareira Decoro la chimenea Decoro la chimenea Decoro la chimenea O floco de neve El copo de nieve El copo de nieve sofort Yo pego el näve Lo pego o la chimenea Cojo el copo de nieve Cojo el copo de nieve A vela La vela La vela Yo acendo a vela Enciendo la vela Enciendo la vela Azevinho El acebo El acebo Yo escolho azevinho Elijo a joli Elijo a joli Un cachecol Bufanda Bufanda Yo uso un lenzo Llevo una bufanda El sino La campana La campana Toco a campainha Toco el timbre Toco el timbre A enfermaria La guardería La guardería La guardería Estou montando o berçario Estoy montando la guardería Estoy montando Presente El regalo El regalo El regalo Estou embrulhando o presente Estoy envolviendo el regalo Estoy envolviendo el regalo Estoy dando la festa Estoy dando la fiesta Estoy dando la fiesta Uvisco El muérdago El muérdago Yo penduro El muérdago Cuelvo el muérdago Cuelvo el muérdago Observo la nieve Papay Noel Papá Noel Papá Noel Papá Noel Saúdo Papay Noel Saludo a Papá Noel Saludo a Papá Noel A guirlanda La guirnalda La guirnalda Eu penduro a guirlanda Cuelgo la guirnalda Cuelgo la guirnalda Abeto El pino El pino El pino El pino Eu ilumino a árvore Enciendo el árbol Enciendo el árbol A meia El calcetín El calcetín Eu encho a meia Vieno el calcetín Vieno el calcetín Vieno el calcetín Véspera de ano novo La noche buena La noche buena La noche buena Esperando para la víspera de año nuevo O sino La campana La campana La campana Eu ouço a campainha Escucho la campana Escucho la campana Escucho la campana O boneco de neve El hombre de nieve El hombre de nieve El hombre de nieve El hombre de nieve Estou esculpiendo O boneco de neve Estoy esculpiendo El muñeco de nieve Dança El baile El baile Eu gosto de dançar Disfruto bailar Disfruto bailar Disfruto bailar Chocolate quente El chocolate caliente El chocolate caliente El chocolate caliente Bebo chocolate quente Bebo un sorbo del chocolate caliente Bebo un sorbo del chocolate caliente Bebo un sorbo del chocolate caliente B